¡El mundo se acaba! Esperemos que ir a la ermita de la Virgen de la Verdad. Quiero saber por qué mi tío me dio esta estampita. Esa Virgen puede llevarme hasta mi madre. Quiero que os esforcéis al máximo. No todos los días nos visita el rey de Francia. ¿La Virgen está llorando sangre? ¡La Virgen está llorando sangre! ¿Dios nos va a castigar? Si la gente cree que va a morir, no habrá forma de controlarla. ¡Apulé! ¡Matar a esto! Cásate conmigo. Pues ya lo mismo. Mi amor no se va de este mundo sin confesar lo que tiene que confesar. Siempre fuiste especial para mí, desde que éramos niños. Es que yo no puedo decidir quién vive y quién muere. ¡Martín está muerta! ¡Cúntame! ¡Cúntame! Lo que has hecho es imperdonable. ¡No! ¡No! ¡Oh!